La nueva actualización de Skype para Android incluye tres nuevas características para mejorar el seguimiento de los momentos que importan. La app ahora permite al usuario administrar conversaciones, guardar mensajes de video o realizar una búsqueda mejorada de los contenidos. Con un largo toque en el chat de un contacto, podrá borrarse, marcar como leído o silenciar las notificaciones, consiguiendo así una mejor administración de las conversaciones. Skype además permitirá que el usuario conserve un mensaje de video enviado o recibido. Basta con pulsar en él para guardarlo en la galería de fotos del teléfono. Además, para encontrar mensajes de video antiguos o conversaciones con algún contacto especial, la nueva versión de la aplicación de mensajería ha mejorado la búsqueda de contenido. También podrán compartirse fotos de la galería con grupos de conversación y enviarlas de un grupo a otro como ya permiten otras aplicaciones como WhatsApp. La nueva versión de Skype para Android ya está disponible en la Play Store.